El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, confirma que dentro del partido oficialista del cual forma parte existen listas de legisladores traidores y que él aparece en una de ellas. Sin embargo, también se encarga de desmentir dicha situación, afirmando que jamás traicionó ni traicionará a su partido el MAS porque fue uno de los impulsores para la conformación del Frente Político. En Santa Cruz también hay una lista de traidores del Fernando Camacho y en mi Frente Político también hay una lista de traidores, eso ya está en todas las redes sociales, en esa lista yo estoy uno de los traidores. Yo jamás voy a traicionar al instrumento político porque yo soy uno de los constructores y el compañero Evo Morales sabe perfectamente, muy bien, mi sector, mi provincia, mi municipio. En ese entonces Guanay, a la cabeza del compañero Eduardo Yañas, nosotros impulsamos el viaje del compañero Evo Morales por todas las provincias del Departamento de La Paz. Además de recordar que fue su sector que impulsó dicho viaje de Evo Morales por La Paz, Agpi deja en claro que jamás traicionará al movimiento al socialismo a pesar de haberse formado en otro partido. Jamás yo voy a ser traidor, este militante no va a ser traidor. De joven sí soy formado en otro partido, pero verdaderamente revolucionario. Y con esos principios yo voy a respetar y hacer respetar, como decían, que me decían, la lucha es a muerte para defender un partido político. Y así soy yo. Las listas de supuestos traidores nacen a raíz de la división entre legisladores del MAS, de los grupos que son leales a Evo Morales y los afines al presidente del Estado, Luis Arce. El senador Agpi además se refirió a la publicación que hizo Evo Morales diciendo que la aprobación de la ley del censo sería un error histórico, indicando que el líder cocalero ya es un antiguo político que la historia lo terminará absorbiendo. No sé de qué manera él explicará, cada uno tiene su opinión, él dirá de qué manera es un error histórico, la historia se lleve para atrás, no se adelanta. Alguna vez Fidel Castro había dicho, la historia me absorberá. Y lo absorbió también la historia y el compañero Evo es un político antiguo, explicará sus razones por qué es un error histórico. En las últimas semanas, los asambleístas del MAS se dividieron aún más por la decisión de aprobar o no la ley de la aplicación del censo, por lo que el senador Agpi aboga por la unidad, indicando que es un constructor del partido. Definitivamente, por eso yo estoy diciendo, como un constructor de este instrumento político, yo llamo a la tranquilidad del pueblo boliviano. Porque no solamente que aparentemente estamos inscritos en la corte electoral como militantes del MAS, sino que los simpatizantes es el todo pueblo boliviano. Por eso nosotros nos esforzamos mejorar la economía, poner en redir constitucional todos los actos del gobierno actual, después de que encontrar nosotros destrozado el país. Ese es nuestro objetivo y eso vamos a alcanzar unidos. Porque si no estamos unidos, como decía alguien, nos van a matar uno por uno. El senador Félix Agpi pide también a Evo Morales no dividir al partido y más bien cooperar en la unidad, ya que fue él quien decidió la candidatura de Arce en 2020. No es que tiene que sumarse, él es el presidente del instrumento político, esa es la guía política él. Aquí no es que tiene que sumarse, él trazó que el compañero Luis Arce Catacora sea presidente y tiene que guiarlo al compañero Luis Arce Catacora. Y nosotros esa instrucción estamos siguiendo. Hemos venido con tres propuestas, mejorar la economía, institucionalizar el país, la salud y la educación. Y trabajamos en eso y nuestro presupuesto también está orientado a seguir manteniendo la estabilidad económica y mejora todavía el desarrollo económico en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.